Día 15 de mayo de 2008, día de San Isidro, inmersa, día grande de fiesta y día muy especial en el que todos los merqueños lo van a pasar estupendamente bien. Está empezando el desfile de la romería, por aquí vienen los caballos, comienza el desfile con los caballos, adelante vendrán las carretas, se calcula que hay unas 17 carretas tiradas por bueyes, otra tirada por mulos y después a continuación de estas carretas llenas de colorido y de alegría, vendrán las carretas tiradas por coches, estas carretas también con mucha marcha, con mucha ilusión y con mucha alegría. Haremos el camino junto a ellos, llegaremos hasta la prueba de Nersa que es el destino final donde se encuentra la imagen de San Isidro. ¿Quieren ver este día de San Isidro de Nersa 2008? Quédense con nosotros y disfrútenlo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Lo está pasando bien? ¿Vas a saltar un poquito o no? Sí ¿Lo pone bien? ¿Lo pone bien? ¿Lo pone la carreta, no? Sí Bueno, ¿no es que ya habéis tardado en preparar la carreta? Me ha ido a la boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos años ya habéis haciéndola? Toda vida Yo digo yo que para tardar mi vida, ahora es que ya hay mucho experiencia, ¿no? ya no ha sido la respuesta, tú sí ahora, por aquí vamos, tenemos por aquí un pequeño romero que tiene besos pero él ya está aquí a la bromería ahora, ¿no te hice algo que te? mira que no va a decir nada pero de momento no ha sido el camino pero tenemos por aquí a la abuela que va corriendo a la abuela que va corriendo ¡abuela! ¿no quiere hablar con nosotros? bueno, pues seguimos con esta bromería que está en Isidro haciendo esta bromería Nosotros vamos todavía por Calle Pintada. Todavía nos quedan muy preciosas a llegar a la Cueva de Vergas, pero llegaremos. La Cueva de Vergas 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 La Cueva de Vergas